No, no, dos días malos obviamente. Ayer jugué así a SAT, no jugué muy bien, pero tampoco jugué muy mal. Hoy sí que juega bien, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Y si juegas bien y haces una más, obviamente no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, nada, me tenemos mañana, le daremos otra vez y intentaremos hacer las menos posibles y a ver qué ocurre. Bueno, es lo que intento, no es fácil porque te ves que juegas mejor que con todos los que estás jugando y haces más que ellos. Entonces es duro, pero bueno, afortunado o desafortunadamente no sé hacer otra cosa. Y bueno, pues vendremos mañana, le daremos otra vez, intentaremos hacer lo mejor posible y ver qué tal sale la cosa.